¡Ey! ¡Unday! ¿Qué? Oh, Sans, ¿vienes a amenazarme otra vez? ¿Qué? Nah, solo quería pedirte un favor. Es muy importante, tengo que ir a hablar con alguien. Cuando me vaya, prométeme, prométeme que nunca, nunca les quitarás tus ojos del humano. Esto... es serio, ¿verdad? Eh, más serio de lo que podías imaginar. Es por eso que necesito que hagas esto. Vale, por ti. Gracias, Undayn. Pero realmente tengo que ir, ¿de acuerdo? Eh, Sans, quizás no lo hizo funcionar. ¿Eh? ¡Hey! ¿Vuelves tan pronto? Sí, parece que has descubierto cómo hablar en mis sueños. Sí, no ha sido tan difícil. Y todavía tenemos a Frisk con nosotros. ¿Qué hay de nuevo? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, por supuesto. He vuelto porque esta vez no hay tiempo límite. Cuanto más entiendo, más puedo ayudar. Entonces, la última vez que hablamos dijiste que ahora podías manipular el tiempo también. ¿Cierto? ¿Dije eso? Sí. Pienso que soy un narrador de historias, algo dramático. Voy a jugar de nuevo, ¿vale, Frisk? Frisk. No, esto es privado. Frisk. Vale, vale. La peor parte de la historia ya ha pasado. Bueno, un poco. Si quieres, puedes quedarte. ¿Qué puedo decir? No puedo decirte que no. Vamos a ver. Oh, cierto. Estaba en la pantalla de guardado. Pensaba que ahora tenía el poder de manipular el tiempo. Pero la opción de reset no funcionó cuando lo apreté. Entonces, si previo aviso, el mundo reseteó al último punto de guardado. Y yo volví al pasillo del juicio, a punto de hacer la misma batalla una y otra y otra vez. Me figuré que Frisk saldría en esta parte. Mi nueva determinación me permitió recordar cada uno de los reseteos, pero no era suficiente como para pasar a la del humano. Así que desde ahí en adelante, otra vez y otra, luché. A medida que el mundo se reseteaba, comencé a notar algo horripilante. Después de un tiempo, me volví predecible. Cada cosa que hacía, me volvía predecible. Y con cada reseteo, el niño duraba más tiempo. Y con cada reseteo, yo estaba más y más cansado. El niño no se rendía. Sabía que no iba a hacerlo. Nunca iba a volver a ver a mis seres queridos de nuevo. Y después de 536 veces, el humano triunfó. Realmente me sentí aliviado. Entonces, salí del pasillo del juicio. Y tan pronto como estuve fuera de vista, me dejé colapsar. Hola, Paps. Lo siento. Lo intenté. Lo intenté tan duro al final. Pero... Supongo que solo no fue suficiente. Supongo... Que solo... No podía salvar a nadie. ¿Eh? Espera. La pantalla de guardado. ¿Funcionaría? Estoy en medio convertido en polvo. Pero... Quizá... Aún puedo salvarlos. Y con un chasquido de dedos, salí del tiempo completamente. Y nunca volví. Pero... ¿Cómo es eso posible? Te estabas convirtiendo en polvo. Ah, eso. Bueno... Cuando me presenté aquí, fui reconstruido con lo que sobró. De todas formas, aún no había polvo. No quedaba mucho. Así que, para reconstruir mi cuerpo, dejé... Algunos... Agujeros. Bueno... No solo agujeros en el cuerpo. Desde que he estado aquí, solo he tenido una novena parte de mi alma. ¿Quieres saber... A dónde se fue... El resto del alma? No solo agujeros en el alma. Gracias.